Bueno, nos vamos a ir a una pausa cortita en este banda del día de hoy, de este banda de lunes, 9 y 18 de la mañana. Pausa cortita, pero esta semana obviamente vamos a estar un poco nostálgicos, vamos a empezar a recordar un poco los comienzos de banda, todos los compañeros que fueron pasando por este banda hermoso, que nos acompaña a todos desde el año 2011. Así que vamos a ir yéndonos a la pausa con clip de fotos. Ahí está. Todas las fotos de todos los que pasaron por acá. Hernán Castillo. No empiezan a poner música triste, claro no, música triste no chicos. Así que pausa, cortita, clip de fotos y en un ratito volvemos, dale. ¡Suscríbete! 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 Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Te parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.